Hola, yo soy Yassi Yastá y el día de hoy en Patch Notes te hablaremos sobre el nuevo evento de Pokémon Go, el cambio de presidencia de Blizzard y la nueva temporada de Call of Duty Warzone. Así que comenzamos. La región de Galar llega a Pokémon Go. Así es, la etapa final del evento Ultra Desbloqueo Parte 3 del Pokémon Go Fest le permitirá a los entrenadores capturar criaturas descubiertas por primera vez en la región de Galar. región que se ubica en los juegos de Pokémon Espada y Escudo. Prepárate que del 20 al 31 de agosto podrás capturar a los Pokémon legendarios Zacian y Samacenta en sus formas Guerrero Avesado. Tras la polémica que ha vivido Activision Blizzard en estos días, la cual gira en torno a denuncias de discriminación y acoso sexual dentro de la compañía, se ha revelado que Alec Barak dejará la presidencia de Blizzard y abandonará la compañía. Como resultado, el cargo ahora será ocupado por Gene O'Neill y Mikey Barra, quienes co-liderarán Blizzard de ahora en adelante. Y bueno, solo el tiempo definirá cómo los nuevos frentes saquen a la compañía de este prieto y la lleven adelante. Y ya para finalizar, Activision nos da una probadita de lo que nos espera en la temporada 5 de Call of Duty, Black Ops, Cold War y Warzone. Por medio de un nuevo avance cinemático, la desarrolladora confirmó que la nueva temporada estará disponible este próximo 12 de agosto junto con una nueva operadora y mucho más. Solo queda decirte que la transmisión está en marcha. Esto fue todo por hoy. Si quieres ver más videos con noticias importantes, checa nuestro canal de YouTube y de paso suscríbete y danos un like. Bye bye! Bye bye!